... Bueno, lo calificaría de fundamental, yo creo que es el partido más importante que tenemos otro año. Yo a ellos les he dicho hoy que todas las semanas estamos que es el partido más importante y al final yo creo que el más importante es este, ¿no? Porque si perdemos, empatamos, la verdad que la distancia de puntos sería mucho más grande y si somos capaces de ganar, pues bueno, ajustaremos mucho más la clasificación y tendremos las opciones que estamos buscando de conseguir la salvación. Yo creo que es mi frase preferida, pero bueno, creo que tenemos que seguir con la misma línea que estamos siguiendo desde que empezamos la segunda vuelta. Creo que el equipo mejora muchísimo, que somos un equipo muy competitivo, muy pesado y es la línea a seguir. Tenemos que ser un equipo competitivo ante un rival que nos lo va a poner muy complicado porque se está jugando también el poder dejarnos ahí descolgados en la clasificación y yo creo que, bueno, son todos a evitar los tres puntos. Bueno, el Coni está por encima del San Juan que lo ha sobrepasado, ahora mismo está en una dinámica también donde necesita ganar y bueno, yo creo que para nosotros una final. Creo que es el partido más importante de todo el año, el que va, creo que va a decidir el poder conseguir el objetivo que estamos buscando que es la salvación y si somos capaces de sacar los tres puntos, yo creo que estaremos muy cerquita de conseguir la meta y por lo menos si no somos capaces de los tres puntos, empatar para que el Coni no nos saque nueve puntos, ¿no? O sea, el mayor número posible de gente que pueda desplazarse hacia Coni para apoyarnos, ¿no? Y estemos un poco arropados, yo creo que la gente allí en Coni van a meter aficionados, se están jugando mucho, como hemos estado hablando y bueno, importante que nos apoyen y sobre todo lo que a mí más me preocupa es que el equipo esté al 100% y que sean capaces de competir y no tener miedo y afrontar el partido como una final como lo que es, ¿no? Recupero a toda la gente que está un poco tocada, para que estemos todos disponibles y me lo puedan poner más difícil a mí y bueno, yo creo que el equipo de la primera vuelta a la segunda mejora muchísimo, al principio nos costó adaptando la categoría aunque hemos competido muy bien contra equipos complicados, nos ha faltado esa fortuna que quizás tuvimos el otro día pero bueno, yo creo que es la dinámica que tenemos que seguir, seguir creyendo que es lo más importante esta vez que podemos conseguirlo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!